Vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante que es el estudiante universitario y la lengua guareña. Me permito hacer una breve presentación del profesor David Galeano. Él asimismo se presenta como paraguayo, lo cual me llamó mucho la atención y me agradó mucho. Paraguayo, nacido el 18 de febrero del año 1961. Fundador, presidente del Comité Ejecutivo, director general y docente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Fundador y miembro de la agrupación La Casa del Escritor Oga, actual presidente. Licenciado en Lengua Guaraní, licenciado en Antropología Cultural Guaraní y Paraguaya. Especialista en Metodología y la Investigación aplicada por la UNA, posgraduado en Didáctica Universitaria y doctor en Lengua Guaraní por el Ateneo. Profesor titular de la Universidad Nacional de Asunción. Docente de la Facultad de Filosofía, de la FASEN, de la Facultad Politécnica, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia y de la Facultad de Ciencias Económicas. Además de otras universidades como la Universidad Nacional de Itapúa, la Universidad Americana y de la UTIC. Docente de la Escuela de Estrategia del ICEPOL, el Instituto Policial. Fue director general académico de la Universidad Nacional de Asunción. E interinó la Secretaría General y la Jefatura de Recursos Humanos de la UNA. Fue miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía UNA. Ex-docente de la Academia Militar Francisco Solano López. Ex-docente del Liceo Militar Acostaño. Ex-profesor del Instituto Superior de Educación. Ex-profesor del Instituto de Lingüística Guaraní. Ex-profesor del Colegio Bernardino Caballero. Del Colegio Nacional Ipatí. Del Colegio Nacional Adela Esperati. Del Colegio Chancaisec. Y del Colegio Nacional Constitución de Capiata. Miembro de la Academia de Lengua Guaraní. Académico número 6. Fundador y ex-presidente de la Academia de la Lengua y Cultura Guaraní del Colegio Nacional de la Capital. Escritor bilingüe. Tiene 18 libros publicados sobre lengua y cultura guaraní, cultura popular, antropología y temas afines. Además de numerosos artículos publicados en revistas especializadas y diarios. Traductor público, blogger también, ¿verdad? Difusor, gran difusor de la lengua y la cultura guaraní. En lo personal expreso mi admiración y respeto por el profesor David Galeano. Y le doy las gracias porque nos está brindando esta conferencia. Muy buenos días, profesor. Es suyo el micrófono. Un saludo cordial para todos. Muy contento de participar en este ciclo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Querida Facultad en esta Semana de la Ciencia y en los 30 años que cumple nuestra Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, FASEM. Un saludo cordial a su autoridad, a la persona del decano, el profesor Constantino Nicolás Guefos. También al director que acaba de presentarme de la carrera de formación docente, el departamento de formación docente, voy a dejar a Carlos González, a los profesores de la carrera, de la facultad, a los estudiantes, a todos los amigos, profesores y estudiantes de la Universidad Nacional. Aquí lo estoy viendo a mi querido amigo y hermano Néstor Gerardo Molina, director de extensión también de la Facultad de Ciencias Agrarias y gran trabajador en la UNA. Están varios amigos, lo veo a Carlos González de Santa Rita, está Jorge Román Gómez de Ituzaingó Corrientes, está Gustavo González de Encarnación, en Bogejara Babilio Ayala de Alto Paraná, Pablo Núñez de Buenavista. Añan en Bogejara. O sea, bueno, en esta semana de la ciencia probablemente una pregunta que puede llamar la atención, ahí está el profesor José Silva de San Pedro también, a Guillem Bogejara. Una pregunta que puede llamar la atención de esto, ¿qué es lo que tiene que ver el guaraní con la ciencia? Bueno, yo creo que tenemos que ver desde dos puntos, hacer dos miradas. Una, la condición del estudiante dentro de la universidad. No importa cuál sea la carrera, no importa cuál sea la universidad, puede que sea aquí en la UNA, puede que sea en cualquier otro lugar del país. Un montón de estudiantes que se comunican con preferencia en lengua guaraní. Es más, tuvimos ya la oportunidad de participar o de ser partícipes en los últimos tiempos de noticias, donde estudiantes, por ejemplo, de arquitectura, de una universidad privada, una joven estudiante, defendía su tesis de grado en guaraní, un caso similar en Coronel Oviedo, muchos otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sienten más cómodos. Yo nunca olvido que me tocó participar de una mesa examinadora, de una tesis, dentro de la UNA. No voy a mencionar la carrera, es solamente por el cuidado de esta persona, a quien aprecio y con quien hasta hoy me comunico. Empezó y estaba un poco tembloroso. Obviamente, una defensa de la tesis no es cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, tenía cierta dificultad, se le notaba incómodo. Y como yo sabía de su condición de guaraní hablante, en un momento paré y yo le pedí permiso a los miembros de la mesa y le dije, En plena defensa de la tesis, cambia radicalmente la situación. Se siente aplomado, se siente seguro, la exposición fue brillante. Y yo creo que esa es una muestra de lo importante que es la lengua. La lengua, en este caso, es un instrumento vital, un instrumento extraordinariamente importante de comunicación. Sirve para comunicar. No tiene una función esencialmente, digamos, gramatical o lingüística solamente. Tampoco pasa por una cuestión, digamos, simple, sino que estamos hablando de algo fundamental que tiene que ver con los derechos humanos. Cuando esa persona es prácticamente anulada, es relegada, es discriminada, a tener que estar allí en el rinconcito por no hablar castellano. Esta es una manera muy agresiva de tratar a la gente. Y me refiero yo al ámbito universitario. Yo tengo esa experiencia aquí dentro de la carrera en la Facultad de Ciencias de Aceite Natural, allí con el profesor Carlos González, visto que está la querida profesora Cecilia, también varios profesores de la carrera. Yo creo que todos tenemos en común, con el profesor González, nosotros solemos hablar en guaraní, con la profesora Cecilia, prácticamente con todos. Y sabemos que muchas veces con otros alumnos yo lo hago continuamente. Mi materia es Sociología de la Educación. Sin embargo, resulta mucho más fácil explicar ciertas cosas en guaraní que hacerlas exclusivamente en castellano. Peor aún cuando el castellano que usamos es un castellano muy rebuscado, muy académico. Es lindo para mandarse la parte, pero al final la clase tiene poco valor o se entiende poco o no se entiende nada. Entonces lo que nosotros pretendemos es que el alumno nos entienda. Por el otro lado, si esa es la perspectiva del estudiante que accede, que está en la universidad, y desde su punto de vista, desde la perspectiva del estudiante, darnos cuenta que hay una cantidad muy grande de guaraní hablantes en Paraguay. No estamos en una situación crítica para decir que el guaraní está en terapia intensiva, va a morir dentro de dos semanas, tiene cuatro últimos cinco días de vida. Eso es mentira. Está vivo, está vigente, y es necesario que tanto docentes como estudiantes tomemos siempre en claro y asumamos esa postura en claro de entender que una buena parte, repito, de la población se maneja en guaraní. Por el otro lado, imagínense a un estudiante, ya que lo mencioné acá mi querido amigo, el querido ingeniero Néstor Molina, él trabaja en la parte de ciencias agrarias. La mayoría de la gente con la que un ingeniero agrónomo o un especialista en temas agrarios trabajan es gente que habla guaraní. Oñebe guaraní, oñeñandor ponad, oñeñandor ponad, oñeñeo se habla guaraní. Lo mismo ocurre, nosotros tenemos el caso de un amigo en común, que es el doctor Carlos Ferreira, que es el presidente de la Academia de la Lengua Guaraní. Él está dando clase a la gente que estudia medicina. Es desesperante muchas veces ver a un estudiante de medicina o inclusive a algún profesional médico cuando pide socorro, porque en la mayoría de los casos los pacientes que se acercan se acercan y refieren sus dolencias, sus patologías en lengua guaraní. Yo suelo decir, y creo que cualquiera de ustedes sabe mejor que yo, en Paraguay la gente conoce lo que es el cambirulleré, pero nadie de diálogo sabe que es gastroenteritis. En términos, en la jerga médica, en el vocabulario médico, cambirulleré sería gastroenteritis, pero yo por lo menos no suelo escuchar a una mamá de allá de lo más recóndito del Paraguay, una acá cerquita, en los alrededores del hospital de clínica, que entre gritando, mi hijo tiene gastroenteritis. El día que eso ocurra, viene el fin del mundo. Gastroenteritis no es una palabra conocida por nosotros. A ver, pero llegué a algo, cambirulleré. Incluso, le va a explicar al médico los síntomas que tiene su hijo y le va a explicar a guaraní, este mambo que vive a un lado, o carujando que usted se va a beber, sigue el CVV. Esa es la manera en que se va a expresar. Y ese médico que no sepa eso, entonces va a pasar terribles momentos. ¿Qué es lo que hace? Llama a alguna enfermera o llama, por favor, alguien que hable guaraní, que se acerque, que me ayude. Y eso yo no estoy mintiendo, cualquiera sabe de eso. Y más todavía, que acá en el auditorio de médicos, saben perfectamente de qué estoy hablando. ¿Qué estoy hablando acá? Hospital de clínicas, hospital de escuela de la Universidad Nacional de Asunción. Lo mismo en la carrera de enfermería y obstetricia, donde también tengo la suerte de estar trabajando hace muchos años. Todas las enfermeras y todas las obstetras saben perfectamente que el guaraní es una herramienta fundamental de comunicación. Es más, quiero recordar a una querida profesora, que es la profesora Aida Maidana de Sarza. Ella había presentado una tesis sobre el uso del guaraní en el área de enfermería, lo que también tuvo una incidencia muy importante para la incorporación después de la cátedra del lenguado guaraní, la cátedra de enfermería y también en la obstetricia. Era como un tiempo de postergación, de discriminación. Sin embargo, hoy nosotros asistimos a esa realidad que pasado tanto tiempo de discriminación, de atropello a la lengua guaraní, la lengua continúa vivita y coleando. Y es motivo nada más y nada menos que una charla en plena semana de la ciencia. La ciencia se tiene que decir en guaraní. La ciencia se tiene que explicar en guaraní. ¿Para quiénes? Para una parte importante de la población que es guaraní hablante. Porque eso es lo que pasó y sigue pasando en muchos casos, cuando el discurso es solamente en castellano. ¿Cómo se sentirían ustedes en este mismo momento? Y voy a poner el ejemplo así más extremo. Ninguno de ustedes, ni por casualidad, habla chino. Nadie habla chino acá, entre los asistentes a esta conferencia. Somos 52 en este momento. Ninguna de las 52 personas habla chino. Y sin ningún aviso del moderador, que es el director acá de la carrera, el profesor González, yo entro y hablo chino. Y le enzoqueo a un soberano chino acá. ¿Cómo se sentirán ustedes? ¿No van a estar cómodos? Es más, uno va a retirarse de la conferencia porque no avisaron que iba a ser en chino. ¿Verdad? Ahora, va a ser peor en una de esas que acá la profesora Juana Ramona, o Carlos Hugo, o Jorge Román, o, en detalle, Omar Sears. Ellos sí hablan, perdón, ellos sí conocen chino. Y yo hablo chino y resulta que ellos se ríen y ustedes que están acá, el resto con una cara de tristeza, mirándole a ellos. ¿Qué será que está diciendo? Ellos se ríen y yo no sé qué dice. Está hablando en chino, ellos entienden el chino, pues yo no. Así mismo se siente un guaraní hablante cuando es atropellado con el castellano. Y digo atropellado, ¿verdad? Por más que exista una tendencia todavía de virtuar a la lengua guaraní, eso hoy se redujo mucho. Hoy se redujo de una manera muy importante. O sea, en este momento también están amigos argentinos que están participando más allá de Cunumí, otros amigos de la Argentina. Y resulta que el guaraní se habla en la Argentina y es necesario conocer guaraní para comunicarse. Ocurre lo mismo en Bolivia, ocurre lo mismo en Brasil, acá en la frontera. Cualquiera de ustedes que conoce la zona de Dorados, Campo Grande, son guaraní parlantes. Está oñiñe guaraní, mejor oñiñe. Ni ande, yapuja y saco ape. Entonces, si nosotros miramos desde el lado del estudiante que llega a la universidad, acá en la ciudad, más aún en zonas rurales, el guaraní es la herramienta de comunicación que tienen ellos. Y por consiguiente, tiene que haber una contraparte del docente, dándose cuenta de que no llega bien en castellano, con libros en castellano y con exámenes en castellano. Entonces, él habla guaraní, poco o nada lee el castellano y poco o nada interpreta para responder a un examen en castellano. Muchas veces, por eso, los exámenes orales hechos con preguntas en guaraní para guaraní hablantes resultaron mucho más provechosos que los exámenes formales que uno tiene que completar y dar por cumplido porque respondió las preguntas en una hoja. Lo que nosotros tenemos que saber es si el alumno sabe o no sabe. Y eso, tenemos que buscar los recursos para darnos cuenta de si sabe o no. Ahora, si la cuestión es cumplir con la formalidad de que completen una hoja y la completen en castellano, eso es aparte. Pero si queremos saber, entender si el alumno efectivamente comprendió e interpretó el fenómeno que le explicamos, necesariamente tenemos que plantear una especie de interrogatorio de ser posible en guaraní. Y lo otro que les decía, nosotros tenemos la práctica de la ciencia obviamente en castellano y en una lengua preferencial que es el inglés. Yo no les digo a ustedes eliminemos el inglés y las otras lenguas y el castellano. Yo lo único que estoy diciendo es que esos conocimientos que hoy conforman la ciencia, cualquiera de las ciencias, también hagamos lo posible de transmitir esos conocimientos en la lengua que habla una gran parte de la población del Paraguay. Hacer ciencia en guaraní. Aplica tu jaya y apóica tú. Nosotros, nunca olvido, insisto, creo que acá en el grupo están docentes de la Facultad de Enfermería y Obstetricia. Tuvimos, por ejemplo, una estudiante que hablaba más guaraní. Era otro del caso de una nativa, una embuidad guaraní que accedió a una beca. ¿Cómo enseñar la anatomía y fisiología? ¿Cómo enseñarle cualquier otra disciplina o materia o materia que tenía que aprender? Y tuvimos la paciencia de varios profesores que allí dentro de la facultad se encargaron de ir contándole todo lo que el profesor o la profesora decía en castellano de transmitirle eso en guaraní. Y el resultado fue óptimo, fue exitoso. La chica por fin entendió cuándo se le explicó en guaraní. De eso se trata. Ahora, ¿qué razón profunda puede haber por qué es que yo estoy insistiendo en el tema de que lo que está en castellano tenemos que decirlo en guaraní? Para el que piensa, escribe, lee, escuche, habla en castellano, no hay ningún problema. El mundo para esa persona está en castellano. Hay abundante contenido, abundante información en castellano. El problema es con aquel que habla guaraní. Yo quiero ponerles unos ejemplos que tradicionalmente suelo usar para demostrar que el castellano y el guaraní son dos lenguas diferentes, doyo y yowai, no se parecen. Nosotros acá y muchos de los que están en el grupo seamos bilingües, hablemos indistintamente de castellano y guaraní, es una cuestión nuestra. Pero hay un montón de gente que no tiene la misma capacidad. Entonces, tiene una limitación en el acceso, repito, a los conocimientos. Por ejemplo, un caso muy común entre nosotros los paraguayos, preferentemente entre los hablantes guaraní cuando acceden al mundo castellano, es tener problemas de concordancia. ¿Por qué tenemos problemas de concordancia? Nos cuesta identificar masculino, con masculino, femenino, femenino, singular, plural, etcétera. Y sencillamente porque en guaraní, por ejemplo, los adjetivos no tienen las mismas características que los adjetivos calificativos del castellano. En guaraní, el adjetivo calificativo tiene una sola forma de uso. Por ejemplo, yo quiero decir lindo, linda, lindos, lindas, en castellano, lindo, linda, lindos, lindas, cuatro formas. En guaraní, eso es poná, poná. Y yo exagero siempre por las dudas, no hay poná, ponón, ponás, ponós, por ejemplo, no hay. No hay bahí, bahá, bahís, bahás, por ejemplo, no hay. Carapé, carapá, carapés, carapás, tampoco no hay. ¿Qué significa eso? El guaraní hablante es solamente la idea de carapé, el adjetivo. Y cuando pasa el castellano sin que nadie le dé una orientación, entonces, él dice como puede y como le sale y va a ser motivo inclusive de burla, en vez de decir el señor, dice la señor, ¿por qué? Porque él no sabe que hay el la, los las. En guaraní la cuestión es sencilla, es co, es para varones y mujeres, es co, caray, co, cuña, caray. En castellano, este señor, esta señora, ¿quién gana en esta historia? ¿Va a ganar el que habla castellano al pasar al guaraní? Lo único que va a tener que saber es co. ¿Y quién pierde? Y el guaraní hablante cuando nadie le indica que en castellano se tiene que decir este, esta, ese, esa, aquel, aquella. En guaraní es co, pe amo, co caray, co cuña caray, pe caray, pe cuña caray, amo caray, amo cuña caray. Y con los adjetivos que acabo de decirle ocurre lo mismo. Entonces, hay una mayor facilidad y una mayor sencillez en el guaraní y una mayor complicación en castellano. Muy al contrario de lo que cierta gente piensa, que a veces dicen, no, el guaraní es muy difícil. El que habla guaraní tiene entrada gratis al cielo, más o menos. Apey, es más difícil. Yo les cuento que el castellano, por ejemplo, tiene más de 10.000 verbos irregulares y no lo digo yo, lo dice la academia. Más de 10.000 verbos irregulares tiene. El guaraní tiene 6. Les muestro acá los 6 de la mano. 6 no más tienen. Y si alguien me dice, es más difícil recordar 6 que 6.000, 6 que 10.000, yo voy a pensar que está loco o loca la persona que me dice eso. Es tremenda la diferencia. Es solamente que nosotros ya pasamos por un proceso de, yo le llamo a eso coloniaje. Hay todavía una colonia mental donde lo difícil está en el guaraní y lo fácil en el castellano. Lo difícil está en el guaraní y lo fácil en el castellano. Les invito, busquen ustedes el suplemento ortográfico, ortografía, que regula letras, acentos y signos de puntuación. ¿Cuántas reglas tiene el castellano? Cerca de 100. ¿Cuántas excepciones? Más de 4.000. El que quiere escribir castellano sin equivocarse tiene que conocer más de 4.100 reglas. Pues las excepciones son reglas dentro de las reglas. Y después les invito a que verifiquen y que tomen una gramática guaraní y van a encontrar que hay solamente cuatro reglas ortográficas. Y alguien me va a tener que explicar por qué se dice entonces que es más difícil escribir guaraní y más fácil el castellano. Y para el castellano hay que recordar más de 4.000 reglas. Tiene guaraní solamente cuatro. Con cuatro reglas nosotros usamos letras, usamos acento y usamos signos de puntuación. Para el castellano 4.100 y algo. Por eso que no le llama la atención que pero cualquier cantidad de errores ortográficos hay en el ámbito universitario que es por eso al escribir castellano. Pero nosotros siempre nos enfocamos en el guaraní. No puede estar guaraní. Acepto que no veo guaraní. Pero nadie quiere ver los errores que tenemos en el castellano. Es lo mismo ese coloniaje que también se aplica a lo que a mí me llama la atención muchas veces cuando la gente dice yo no hablo guaraní. Yo hablo yo para no más. El guaraní cuesta mucho. Yo siempre le digo a la gente en ese caso y bueno el castellano que hablas el castellano yo para no. No hablamos mal del castellano. Mentira. Hablamos mal del castellano. No es castellano. No es guaraní. Cuando decimos venir que llevales que de poque decirle que na a tu mamá que na que no es castellano. Que na es guaraní. en ese momento el castellano no es castellano es boco hasta castellano vamos mal el castellano bien que aprende justicia ahorita el profesor de guaraní entra a la clase llama lista y saca la hora son dos horitas semanales el castellano tiene cinco la ley de lenguas dice que los dos idiomas son oficiales y que son iguales el día que la educación paraguaya le dé un criterio de igualdad a ambos idiomas la cosa va a cambiar pero entre tanto yo les estoy poniendo de manifiesto esto que es fundamental entender no desde una actitud fanática en el sentido de decir no el castellano es más lindo y el guaraní es más feo no pasa por allí las dos lenguas son importantes pero las dos lenguas tienen espacios distintos hay veces para concretar buenos días lujo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Quiénes trabaja? ¿Con quiénes trabaja? Con quien te habla guaraní? Un abogado. ¿Con quiénes trabaja? Con quien te habla guaraní? Nosotros tuvimos la experiencia no hace mucho de formar a jueces y fiscales de carrera, jueces y fiscales que están en la vida activa. Por ejemplo, un juicio oral en guaraní. Un juicio oral en guaraní. En Paraguay nosotros tenemos el antecedente hace un cierto tiempo más allá de lo que haya detrás. Yo no voy a hacer el juicio de valor de eso, sino que lo que me llamó la atención fue que los campesinos del Curu Batí, cuando hubo aquel problema tan delicado, exigieron que el juicio se haga guaraní. Por primera vez hicieron valer su derecho y se les tuvo que hacer el juicio en guaraní. Entonces, eso, más que concesiones graciosas, son derechos que a todos nos asisten. En el Paraguay ocurrió un fenómeno único, probablemente irrepetible. Es el único país donde la población mayoritaria habla guaraní. Se calcula que casi un 90% del Paraguay habla y entiende guaraní. Yo casi, casi estoy seguro que en alguna medida todos usamos guaraní en algún momento. Pero notablemente la población nativa, originaria, indígena, india, como se dice, inclusive en un tono peyorativo, despectivo. Esa población hoy es apenas el 1,3%. En el último censo que se hizo, 117 mil personas son las que conforman el mundo nativo, el mundo indígena del Paraguay, 117 mil. Y somos casi 8 millones. Quiere decir que hay 7 millones de ciudadanos acá en Paraguay que no son indígenas, pero que hablan guaraní. Oipurú, guaraní o ñeña guaraní. Y otra vez una peculiaridad dentro de las cosas que quiero englobar para que después podamos conversar con ustedes de las cuestiones que consideran ustedes importantes. Nosotros tenemos un guaraní que es bastante rico, un guaraní que tiene una tremenda capacidad de expresión. Nosotros podemos decir una misma cuestión de varias formas. Y nunca olvido el caso de un ciudadano norteamericano que vino al Paraguay que cuando él vino y pensó que estando acá, él ya sabía oipurú, guaraní, a ñeña morandúculi guaraní en Estados Unidos. Oipurú, a ñeña morandúculi guaraní en Estados Unidos. Oipurú, a ñeña morandúculi guaraní. Llegó acá, saludo, un bae, en fin. Y se encontró con un tremendo gran problema un día cuando fue invitado a una reunión vecinal. Todo el mundo estaba hablando guaraní. Él estaba escuchando y en un momento uno de los participantes de la reunión se retiró, molesto y estaba con unos cuantos tragos de más encima, ¿verdad? La persona que habló se acordó de ese señor y dijo El norteamericano escuchó eso y preguntó él, al que estaba al lado, tenía un tono de voz muy alto, el americano este, y le dice ¿Quién es el que tomó mucha agua? Él escuchó tuiseite ire, ¿verdad? Y pensó que el amigo tomó agua. ¿Y qué pasó? La gente que estaba alrededor se rió de él. Al otro día me pregunta a mí, ¿qué pasó? Me dice, yo le dije esto y todo el mundo se rió y me quedé en una situación incómoda mesa. Y le digo, bueno, la verdad es que usted se equivocó, le digo. No, es que tomó agua, le digo. Se emborrachó, le digo. Y allí me quita el diccionario y me dice, no, no, acá diccionario KU, KU borracho, KU borracho. Y le digo yo, no. En Monbo lande diccionario, le digo. En Monbo lande diccionario, le digo. En Monbo lande diccionario, le digo. Acá tuiseite ire, tuiseite lembure, tuiseite tatare, tuiseite tóncore, y yurutataje, te matabril. Todos esos borrachos, le digo. Y se queda asombrado mirando y me dice, pero no es solamente KU. Y no, acá podemos decir de más de una manera. ¿Y cómo yo voy a hacer para entender todo eso? Bueno, usted tiene que venir y nacer acá en el Paraguay si quiere entender cómo hablamos, le digo. Es lo mismo que alguien diga, o mano, o poti, ñandereya, o calicú, o yeyaykushara, o ñandereya la piquete. Oye, no me saare jaopurraje, y no nacional. O ñandereya, o calicú, o poti, o ñandereya, o ñandereya. Ah, pero nadie dice, o más no. Pero todos sabemos que ñandereya, o más no. Todos sabemos que o yeyekri, o más no. Todos sabemos que ojo ñandereya la piquete, o más hay niños, o más hay niños, o más hay niños, o más hay niños, o más hay niños. Bueno, esas son maneras de hablar acá entre nosotros y de entendernos. Y esto es lo que el guaraní nos da también. Ese es el tercer aspecto que me gustaría dejar en la parte final de esta conversación que tenemos. El guaraní es un factor de cohesión psicosocial. El guaraní es un factor de cohesión. Se llama factor de cohesión, factor de unidad, factor de unión, que también tenemos que considerar. La universidad, por las universidades en Paraguay, además de la extensión universitaria, además de la investigación científica, además de la formación académica y la extensión, perdón, tienen la responsabilidad de velar por los factores que nos identifican, por los aspectos culturales. De promoverlos, de fortalecerlos también. Y por eso es tan importante, entonces, el uso de la lengua guaraní en el ámbito de la universidad. Ya es la perspectiva del alumno, ya es la perspectiva del docente, los funcionarios. Allí en Fasén yo tengo muchísimos amigos funcionarios. Y ese es el elemento que nunca tenemos que perder de vista. Eso es lo que vale, eso es lo que le da sentido a nuestro país, entender que somos un pueblo bilingüe y que tenemos derecho a comunicarnos en cualquiera de las dos lenguas. Si se puede, en castellano, en castellano, cuando no, en guaraní, en guaraní, pero lo que no tenemos que hacer es proscribir, relegar, discriminar a la lengua guaraní. Bueno, esta es una presentación que quise hacer con ustedes y quiero mostrarles si el querido director me da permiso para compartir estas imágenes. Solamente ya en el final quiero mostrarles algunas cositas que, de todas maneras, ustedes van a poder acceder también con los enlaces que les voy a mostrar. ¿Puedo, director? Bueno, entonces, esta primera que quiero mostrarles es un poco la base de esto que les comenté hace un momento. Un segundito y vamos a ver... Esta primera, bueno. Acá en este... Se ve de allí, ¿verdad? Cuando ya se llama, muera. Oye se llama, oye se llama, bueno. Entonces, acá, por ejemplo, tienen algo que creo que es importante. Acá les voy a mostrar con el... Le voy a marcar un poquitito acá. Esta parte que les muestro tiene que ver con algo que no mencioné. En guaraní, vocales orales y vocales nasales. Y esas marcan diferencias. Una cosa que yo diga, epitá, epitá, ¿verdad? Epitá, quedarte, quedar, quedarse. Y la otra cosa, epitá. Epitá, apitá, canso epitá, camisa epitá, etc. Color rojo, ¿verdad? Y epitá también, sin tilde nasal, es talón. Acá tienen ustedes el caso de oqué. Oqué es dormir y van a ver oqué de puerta. Y la diferencia es simplemente la nasalidad en la e. Voy a pasar una... Acá, por ejemplo, esta. Un médico que no sabe que epitupá, por ejemplo, es jodido. Epitupá y te, epitupá y andejebí. Una persona que se desmaya. Epitú es aliento, hálito y paz, acabar, terminar. Y epitujen, cuando yo digo, es epitujen, epitucen. O sea, lleguele, epitú. Vuelve a respirar. Epitú. Eso es en forma oral, epitú. Y la expresión, epitú, epitú, esto es oscuro, ¿verdad? Acá está la parte que le... Ah, también, esto es interesante. Yo suelo mencionar siempre que la F no es guaraní. Que por eso mucha gente hace la sustitución. En muchos casos ustedes van a escuchar a criaturas, a adultos que no pueden decir fideo. Dicen sideo, sideo, ¿verdad? Si hambre, no dicen fiambre. Si hambre, dice la gente. El nombre Felipe, a muchas criaturas de la escuela, dicen Felipe, Silemón. En el caso nuestro, hay algo que a mí me llamó siempre la atención. Criaturas que no pueden decir profesor o profesora. Dicen procesor, procesora. Y este es el caso que les mencioné recién. Un segundito. Acá está el caso que les mencioné. Esta es la cuestión que tiene que ver con la conjugación, ¿verdad? Acá ven ustedes A, R, E, O, Y, A, R, O, P, O. Allí de arriba hasta abajo. Son los índices que indican persona, primera, segunda, tercera y el número singular o plural. O sea, en castellano eso está al final. Camino, caminas, as, a, amos, ais, an. Bueno, esa es la diferencia. Son dos lenguas diametralmente opuestas. Que los que ya somos bilingües no tenemos problema. Acá está el caso que les dije también del adjetivo. Para ahí, Ibaté, este es un ejemplo muy interesante. En castellano, señor alto, señores altos, señora alta, señoras altas. En guaraní es Ibaté, 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 Ibaté. En castellano, alto, altas, alta, altas. En guaraní, Ibaté, Ibaté, Ibaté. Solamente se dice Ibaté. Bien, esto ustedes van a encontrar, buscando, pueden poner diferencias gramaticales entre el guaraní y el castellano. Y pueden poner mi nombre, Eli David Galeano, y van a encontrar este artículo. Está publicado en internet. Diferencias gramaticales entre el guaraní y el castellano. En este nuevo proceso que vive hoy el guaraní, por ejemplo, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Justamente el caso que tenemos en este momento. Somos ciudadanos del mundo virtual en este momento. No podemos dar clases presenciales por el tema de la pandemia. Y estamos obligados, por las circunstancias, a desarrollar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje en forma virtual. ¿Qué es lo que tenemos? Y bueno, eso nos da también una enorme ventaja. Acá en el grupo, vuelvo a repetir, hay gente de Alto Paraná, hay gente de Muya P.I., hay gente de Ituzangó Corrientes. Y una ventaja que tenemos también, el medio virtual nos acerca con mayor facilidad muchas cosas. Es cierto, hay algunas pequeñas dificultades, pero al fin y al cabo es una herramienta muy importante. Esto, quiero mostrarles ahora, voy a compartir esta, que van a ver ahora. Esta es una de las herramientas importantes que hoy tenemos en Internet. Cuando todas las lenguas del mundo entran a Internet, el guaraní no se quedó atrás. Nosotros conseguimos crear Wikipedia en guaraní. Acá tienen ustedes a Bañi Eñandutipe. Acá, en este artículo, ustedes van a encontrar un montón de referencias a el guaraní en el campo virtual. Hoy en día nosotros tenemos, por ejemplo, el primer sitio que tuvo el guaraní en Internet desde el año 1995. Y no fue en Paraguay, fue en Alemania. Es esta página que está acá que van a ver. Es la creación del doctor Wolf Luchting, de la Universidad de Mainz. Y ven ustedes acá, se llama la página guaraní y Eñandutipe. La página guaraní de Internet. El doctor Luchting tradujo el nombre de Internet con la palabra Eñandutipe. Para él, Internet es una tela araña. Entonces quedó el nombre Eñandutipe para decir Internet. Y van a ver que acá está en guaraní, acá está en castellano, acá está en alemán y acá está en portugués. Este es el primer sitio que tuvo el guaraní en Internet. Hasta hoy está. Y es de la Universidad de Mainz, Alemania. Obra del doctor Wolf Luchting. Acá quiero mostrarles dos cositas más de estas. Y creo que pueden ser interesantes. Este es un artículo que fue publicado por Ciencia del Sur. Ustedes pueden poner en Internet Ciencia del Sur y la lengua guaraní en Internet. Acá van a encontrar, por ejemplo, el primer sitio que tuvo el guaraní en Paraguay. Que es del año 1996. Esta es una librería virtual que se llama Guaraní Raitú. Y es del querido amigo Mario Bogado. Él creó esta librería virtual. Subam es una librería donde uno puede comprar libros. Acá tienen ustedes un listado, un índice de los temas. Acá, por ejemplo, hay diccionarios. Allí le voy a dar un diseño en el grupo. Al final, él tiene 38 diccionarios que son estos que ven ustedes acá. Onibé dice. Entonces, desplegamos este Onibé y nos lleva a otra serie de imágenes de diccionarios. Onibé dice. Ya sabés. Ya sabés. Entonces, ustedes acá en línea, si quieren, pueden adquirir diccionarios, libros. En guaraní o sobre guaraní o sobre cultura paraguaya. Esto nosotros, repito, tenemos en este momento y es una posibilidad que podemos usufructuar cuando tengamos necesidad de adquirir algún libro, por ejemplo. Acá, dentro de esta publicación, repito, esto está en Ciencia del Sur, un medio digital. Y allí incluimos entonces esta publicación sobre la lengua guaraní en internet. Si, una última cuestión, porque acá aparecen sitios, páginas que están en todo el mundo. Un segundito, creo que acá vamos a poder ver. Acá. Por ejemplo, el famoso Google o Google tiene su interfaz en guaraní. Ustedes entran y pueden hacer que esto funcione en guaraní. Acá dice Google YGK, Añiñandupo RGB, Tanga. Esta está en la interfaz de Google. Google decía que como tanta gente escribía la palabra guaraní, era importante incluir al guaraní en su interfaz. Y quedó así, ¿verdad? Otra cuestión, está con nosotros acá, a ver un poco, una parte también que creo que puede ser interesante. Ah, ya esta que está acá, les voy a mostrar. Es el sitio que es Wikipedia guaraní. Esto es Wikipedia, se le dio la pronunciación del guaraní, como lo tenemos B doble, pusimos la B corta. Y como lo tenemos D, al final Día, pusimos Tá y la A nasal para identificar al guaraní. Esto es Wikipedia guaraní, está totalmente en guaraní, casi no hay nada en castellano. Y el cuadrado al guaraní, el cuadrado al castellano, el queridita. Nosotros comenzamos a cargar esto en el año 2007. Y solo contarles a todos que el editor, ni siquiera es paraguayo, es un joven lituano, se llama Saruna Sinkus. Con él comenzamos a cargar acá mucha información. Uno de los temas que yo siempre suelo recordar es que cuando ya pusimos todo en guaraní, él un día me dice a mí, bueno, Wikipedia es universal y hay que poner de todo. Y cuando le pregunté con qué artículo internacional podíamos empezar, me dijo, empecemos con John Lennon, que es el personaje más buscado. En el año 2007, 30 millones de personas diariamente buscaban a John Lennon en internet. Y esta es la página en internet, en Wikipedia guaraní, donde van a encontrar a John Lennon totalmente guaraní. Si de ahí quieren pasar directamente al inglés, le dan acá un clic y van a John Lennon en inglés, que es lo que vamos a ver ahora, sin salir de Wikipedia, ¿verdad? Ahí está John Lennon en lengua inglesa. Y también van a poder ver ustedes esto mismo, por ejemplo, en los otros idiomas. Si nosotros tomamos, por ejemplo, eso como referencia, entonces podemos ir, por ejemplo, al Deutsch, al Alemán, podemos ir, por ejemplo, al francés, al chino, o volver otra vez, en este caso, al guaraní. Hoy en día, nosotros tenemos acá una cantidad muy importante de artículos ya publicados. Son más de 10.000 artículos publicados en Wikipedia. Quiero dejar constancia que esto es un proyecto que se hace en forma privada. Es ad honor. El Estado de Paraguay hasta ahora no hizo el menor esfuerzo siquiera para colaborar. Está vinculado a esto. Acá tienen ustedes la cantidad. 3.700 páginas tienen ahora. Y más de 10.000 artículos. Artículos, temas. 10.000 temas ya que quiero compartir con ustedes. Es esto que van a ver acá seguidamente. Vamos a ver si podemos compartir. Un segundito. Creo que todavía no sale. Ahí está. Van a ver allí. Este es el navegador Mozilla Firefog. Firefuego, fogzorro y firetatá, zorro, aguará. Aguaratatá es el nombre que... Se le dio en guaraní. Ustedes van a ver que esto está totalmente traducido al guaraní. Hay 6.000 lenguas en el mundo. Un poco más según la UNESCO. Y solamente 109 idiomas tienen su versión propia del navegador Mozilla. Entre ellas el guaraní que hoy tiene la versión más completa. Ni en lengua inglesa, ni en lengua francesa, ni en el alemán. Ninguna lengua tiene la versión tan completa como tiene Firefog versión guaraní. Aparte de eso, Aguaratatá, la versión guaraní, es la única versión que tiene Mozilla en lengua nativa de América. Es la única lengua nativa que hoy tiene su versión propia del navegador. Hay más o menos más de 50.000 términos del inglés y del castellano que se tradujeron acá. Esto se hizo en forma conjunta con la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Allí está nuestro amigo Alcides Torres, el responsable, el coordinador del proyecto. Nosotros estuvimos por el Ateneo de Lengua y Cultura guaraní, la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Y en particular hay que reconocer siempre al querido Mbodejar Abelardo Ayala, quien es el que se encarga de mantener al día el navegador Mozilla guaraní hoy. Y esto está para un orgullo nuestro en el mundo. Entonces, aquello que en algún momento piensan, ¿será que tenemos una proyección en el campo virtual hoy? Y sí, tenemos mucho ya en este momento virtualmente hablando y creo que es motivo de satisfacción para todos. Yo quiero quedarme por acá y quedo abierto a la consulta, a algunos comentarios que ustedes quieran hacer. Entonces, básicamente, la intención de esta charla fue decir por qué es importante el guaraní en el ámbito de la universidad, por qué va a ser importante para un médico cuando viene una paciente, como la mayoría de los casos solamente habla guaraní, para un abogado, para un ingeniero, para un agrónomo, para una enfermera, para un docente, ni qué decir. Entonces, por un lado, el uso del guaraní por parte de estudiantes y docentes, y lo otro que planteaba es que es importante que la ciencia se transmita en guaraní. No puede ser una ciencia exclusivista en castellano que desatienda, que discrimina a los guaraní hablantes. La ciencia también se tiene que decir, se tiene que expresar en guaraní. Y lo último, esto que les mencionaba, un poco de la actualidad guaraní en el mundo, en este momento, y sobre todo en el mundo virtual. Es una lengua privilegiada que hoy tiene más o menos 10 millones de hablantes en el Mercosur. Es una lengua que está viva, una lengua que se habla y una lengua que es muy apreciada en el mundo. Hasta aquí, director, y quedo a disposición tuya y los participantes. Gracias, profesor David. Mientras van preparando sus preguntas, comento, como lo comentó el profesor David Galeano, tenemos gente de varias partes, inclusive de otros países el día de hoy, así es que agradecemos mucho. Tenemos gente que nos escribe desde Encarnación, desde San Juan de Pomoceno, desde Rosario, de diferentes partes del país y de países vecinos. La mía, Yala, nos dice mi gratitud a Dios por la persona del doctor David Galeano, y las personas que luchan a la par para llevar nuestro idioma y cultura hasta su sitial de gloria. Teresa Carolina Moreno, excelente disertación, profesor David. Así es que muchas gracias, profesor. Comentario al margen. Gracias a la profesora Teresa, ella es la directora de la carrera de obstetricia. Muchas gracias, directora. Gracias por honrarnos con su presencia, a todos aquellos que están con nosotros. Y comentario al margen, soy de la época en que nos decían guarangos los que tratábamos de hablar guaraní. Gracias a Dios, esa época ya creo que está superada y esperamos que cada vez más podamos hablar en este hermoso idioma que nuestros ancestros nos regalaron y que tenemos el privilegio de conservarlo aún. Creo que somos uno de los pocos países que tiene eso. Así es que también muy agradecido, profesor, por todo el esfuerzo que hace usted y el resto de la gente que la acompaña en esta quijotada, que es la lucha por mantener el guaraní vivo y evolucionando. ¿Y por dónde? ¿Qué? ¿Aguí, qué? ¿Cómo estás? Hay, 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 hay… Hay, 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 hay… Hay, 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 hay… Hay, 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 hay… Corrientes, Argentina, ve. Y me gustaría dar un testimonio importantísimo de lo que está haciendo el Paraguay a partir de tu figura y de toda la militancia guaraní que está en el Paraguay con todos los grandes profesores y la gente que se dedica en el guaraní. Es algo importante, que creo que no es por ánimo de alabar a nadie, ni siquiera al paraguayo mismo, pero el Paraguay está haciendo un trabajo interesantísimo, increíble, de la intelectualización del guaraní en el Mercosur, a través de su continuo trabajo de establecer gramáticas del idioma, que todos los países de este Mercosur, en el cual hay un eco, hay un rebote de esta cultura guaraní, estamos precisamente ligados a ese trabajo que hace el Paraguay. No hay una gramática que se pueda hacer en Brasil, no hay una gramática en Argentina, no hay una gramática en Uruguay, Bolivia tiene su propia gramática, pero también tiene una proyección del trabajo que está haciendo el Paraguay con este tema de nuestra cultura e idioma guaraní. Por lo tanto, nosotros siempre decimos que el guaraní no es exclusivo del Paraguay, porque pertenece a toda esta región guaranítica, pero sí que Paraguay se lo pone al hombro, lo transpira, lo suda, lo trabaja, y nosotros estamos detrás, el resto estamos detrás, esperando precisamente ese trabajo increíble que hace el Paraguay con la cultura guaraní. A Pabén Bobejara, a Pabén, el grupo que ha organizado esta conferencia, y bueno, estoy muy feliz de poder participar, disculpen que me metí a hablar, pero esto no lo podía escribir, es demasiado largo. Gracias, Jorge, muy amable, gracias, muy amable. Jorge, creo que esta es una cuestión importante la que estuvo mencionando él, que hay un esfuerzo no solamente en Paraguay, también en la región, con Ingetaña, Andera, Pichao, Ni Morandúa, Guaraní, y nada, pero a veces hay po nada, que tenemos que hacer el esfuerzo entre todos, para que nuestra lengua perviva y cada vez se fortalezca más. Acá yo recibí un mensaje también de un amigo celestino que está participando, él es químico, y me estaba recordando algo muy importante, después del griego y del latín, el guaraní es la tercera lengua que más nombres aportó a la farmacopea universal, es decir, nombres de plantas, de medicinales, o plantas botánicas en general, el guaraní es la tercera lengua que más nombres aportó, ¿verdad? Así es que le agradezco también a él, he visto acá un mensaje de la profesora Emi Ramírez también, muchas gracias, hay mucha gente que también me está escribiendo y aprovecho para agradecerle. ¿Alguien más que iba a hablar? Noemí, ya le estás pidiendo la palabra por el chat, Noemí, tenés la palabra. Si alguien más quiere hablar, por favor, si nos escriben en el chat para poder moderar, nada más. Noemí. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Ah, perfecto. Doctor, antes que nada, muy buenos días y a todas las personas que están siguiendo esta conferencia. Antes que nada, doy gracias a Dios, como dije, y gracias a usted y a todas las personas que toman esto no solo con las palabras, sino de hecho. Y quisiera solamente comentarle dos detalles, porque hay mucho para decir respecto a lo que usted nos acaba de decir. Uno de ellos, mi experiencia cuando iba a estudiar en la Universidad Católica, el guaraní, que se daba un semestre, en aquel tiempo se daba solo un semestre. Yo creo que ahora se tiene que dar los seis años de seguido en toda carrera, y es más, desde la primaria hasta la universidad. Y tenía un sacerdote compañero polaco, y entonces empezamos el guaraní. Y luego me dijo, en la tercera clase más o menos, me dijo, Noemí, yo no puedo continuar. No voy a poder continuar en la universidad. Y le dije, ¿pero por qué? Y me dice, el guaraní me supera. El inglés puedo entender, todo, todo. Pero el guaraní no. Y yo le dije, ¿pero por qué, padre? Vamos a ayudarnos. Yo tampoco. No es que sabía mucho, ¿verdad? Y salió y me dijo, lo que pasa es que cuando vos estudias un idioma, cualquiera sea, vos estudias como usted dijo. La palabra en sí es esa palabra, lo que significa. Pero el guaraní me dice, una palabra es toda una cultura, una historia, me dijo, me dijo, el país polaco este. Y me dio tanta pena porque se desanimó él. Y ahora, solo con la palabra ka-u que usted usó, dice tatare, ure, jetma o kashalu, por el estilo. Una cantidad de que significa solamente la palabra ka-u, ¿verdad? Y es toda una cultura, es toda una que los que no entienden y son de otros países, cuán difícil le ha de ser. Eso es uno. Pero la otra parte, hay otros misioneros polacos o alemanes que se pusieron a estudiar el guaraní y se le entiende mejor en guaraní que en castellano. Entonces, eso es algo grandioso lo que se está haciendo, lo que usted, doctor, está haciendo con su equipo. Y la otra parte, tuve la gracia de estar en la tierra de Jesús. Y en un momento en que estábamos en peligro, los, en este caso, éramos 28 paraguayos. Entonces, ahí el dirigente nos dijo, a partir de este momento, porque empezaba la guerra entre palestinos e israelíes y justo nos tomó allá y nos dijo, ñañé en baisteta guaraní, me, te ama, te coa, pero no entendemos ahí. Y realmente entre idiomas tan lejanas y el guaraní nos salva, nos ayuda, como en el caso de nuestros compatriotas, abuelos, que estuvieron en la guerra del Chaco y se salvaban con el idioma guaraní. Por eso agradezco tanto todo este trabajo que están haciendo. Gracias, doctor. ¿Estás con el micrófono desactivado, profesor David? Ahora hay diez. Si es que hay otro profesor. Juana Ayala. Acá te cuento que la profesora Juana Ramón Ayala, Narciso Cariaga, la profesora Mónica González en Buyapey también nos escribieron. Sí, Juana Ayala nos pidió palabra. Deja a mí y nada, Juana Ayala. Mi saludos cordiales desde Ipacaraí a todos. Así que a través de Internet semejante ponencia maricónital, Maravillosa, ñaneme, maramba, Iguazú, Ete, Carayguazú. Aguillé, moéjara, David, te mi cuajara. Deje que tú moéjara, aguillé, ahí nena. Zulma Trinidad dice felicidades, doctor David Galeane, a Cointe y por Ander en Biapó. Meche, en Mazarote, es un idioma muy rico, existen muchas palabras para designar una sola cosa y además pueden hacerlo de manera jocosa. Mirta Cristaldo, para mí fue una experiencia inolvidable, una visita que había hecho a la ciudad de La Colmena, escuchar a los colonos japoneses hablar exclusivamente en guaraní, en Ronda de Terere. Ahí está, ¿qué está? Bellísimas palabras, sorno de mí, ñandé, pop y aroré. Ernesto López, oñe, ese mi ñandé, rojendú, Ernesto Andes a mí. Bueno, este irá bien, va a irse para Caray, David Galeano, va a irse para... Y por Ander, te jandé, moéjara, va a irse para Icú. Y por Ander, ¿especé en tu página? No, no, no. quiero nada más voy a tratar de ser breve, tengo tantas cosas que decir, pero trataré de ser lo más breve posible en primera instancia en cuanto a la enseñanza de la lengua guaraní a nivel universitario sabemos que estamos en una lucha constante y muchas veces un desafío, ¿verdad? por la calidad de la educación que tenemos, que recibimos muchas veces, va a ir para usted mismo de escuelas, allí van desde educación básica, educación secundaria en este sentido nosotros, yo por loco y atrevido en el año 2018 postulé un proyecto en Conacyt y fui adjudicado por 100 mil dólares con colegas de la Universidad Nacional de Itapúa que ahora estamos en plena ejecución para desarrollar un sitio web para la enseñanza de lenguas así que comentarle eso querido compatriotas la idea es fortalecer un poquito los espacios para que extranjeros con nacionales niños, jóvenes y adultos puedan aprender la lengua este es un proyecto que está se desarrollará digamos en dos años en un año, perdón y tenemos como colaboradores a docentes acá de la Universidad Nacional de Itapúa estudiantes tengo un colega mexicano y un gran amigo Nicolás Gainan de Estados Unidos también que está acompañándonos en estos días que está peleando contra el cáncer pero siempre está ayudándonos para que podamos fortalecer un poco la enseñanza de Guaraní ¿verdad? y por último quisiera cerrar con una experiencia que tuve hace unos meses en Estados Unidos que me fui a invitado a una universidad y pude enseñar un poco de Guaraní y comentarles que estos jóvenes realmente aprendieron y todo depende como usted dice profesor depende mucho del carisma del amor que uno le pone a la lengua a la enseñanza ¿verdad? para que los estudiantes puedan gustar y puedan aprender yo tuve la oportunidad de visitar una semana en una universidad en Washington y invitado por un colega hablé un poquito de la gramática Guaraní un poco de la estructura los pronombres así porque pero pude dar un pantallazo y estos colegas y estos jóvenes quedaron muy encantados con la enseñanza de la lengua ¿verdad? 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 Guillermo Ernesto es un profesor destacadísimo hace tiempo que trabaja en la Universidad Nacional de Itapúa y en este caso llevando adelante un proyecto de investigación que los resultados se han aplicado en materia de educación a través de él también quiero expresar un saludo cordial a un gran amigo nuestro de hace tantos años y vi el doctor Chao Nicolás Ginan en la Universidad de Washington Oeste que siempre nos asiste Aguillén voy a dejar a Ernesto ¿no va para el coagano? Ebelio Morales Iñandé Aguillé Vendebe Guaran voy a dejar a David Galeano Año Aguazú Año Aguazú Año Aguazú Año Aguazú María Lourdes Acuña Iñandé Eñandé Ejembo Si yo voy a Yaco Aguara Nime Año Ité Aguillé Pepirú Guaran voy a dejar al coagano a David Magdalena Valiente Iñandé Maiteí Caraguatá Aguillé Te envía Po Voy a dejar a David Maiteí Icatúbico Año Año Gustavo González Deja Mín Gina Mín Gina Mín Dice Raván Gina Maiteí Báiza pa Bo Estado David Gina Mín Gina sacado para Guat Maite Gina se ha guardado el mundo de acá. Vamos a tener un montón de diapores. Yo también te he visto en mi hija de guaraníres. Mi hija es muy parecido. Y yo me he visto en mi hija. Y yo me he visto en mi hija. Y yo me he visto en su piso. Y yo me he visto en mi hija. Y yo me he visto en mi hija. el guaraní se va a acabar algún día el guaraní se va a entrar en internet en el momento que usted tiene que participar en la historia entre las dos gobiernos, en el momento en el que se destacó la historia de la historia, pero pues que se le ocurre en el momento en el momento de estarte en la historia y que nosotros les ayudan a trabajar en este momento para disfrutar, y que tenemos muchas respuestas en el momento en que nos ayudan a tratar de realizar el profesor gustavo también es un docente esforzado dedicado a la promoción de guaraní así es que también nuestra gratitud para él igualmente también al profesor diego duarte a guillermo dejar a diego fernando de la mora y catuprimo dejar a diego un 20 de un mes en reña de guaraní el barrio el barrio el barrio el barrio es muy bien como más es el tema rando y plazo mía ya puedo más o menos de ellas se puede llevarse oye traducir al mar el pt y tendría ponen y no sea de estados unidos vive hoy en el barco de cina porque pandemia o mujer y de hoy es agua acuerda de saco a la información la maranda no me está bien y que tu mamá se oye preparada con pandemia llegó a la gente entonces acuerda ya pobre ten y que envía poco a su gesta el año m como un bollero viaje y laña y por aquí para mí me imagina porque la pandemia o llegaron a oro rojo con esa agua entonces no se quiere coste mala o para un bien te oñimos a mí jamás la mitad me la marando y que tu mamá se hay que preparar porque el cual ya me sorprendeo y pesa y coge y entonces estadounidense entonces porque entonces entonces algunas palabras originalmente en inglés como original entonces el sistema nacional de meteorología mundial de organización de agua entonces la alerta en el centro de la mitad a una condición de metro profesora selva pero siempre siempre pero siempre porque se obrero con la experiencia ya lo ha resultado el año novedad 2021 porque medio de urgencia de eduardo a la selva No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y los demás compañeros porque estaba y la año de la que se acuerda oye el laboral nivel pero eso trasciende más allá de hablar un idioma yo sé que el idioma muy importante y el guaraní como dijo david en la última parte con un rol demasiado importante guaraní en la línea de la reflexión profesora de claro que sí cumple pero más allá más allá de eso de que hablemos guaraní hablemos italianos vemos este inglés la máquina o mi nombre estiendo y que hay la permita de la escuela por eso que este creo que va más allá del idioma pero en este campo es fundamental quiero no más complementar david esto esto para va más allá un poco del idioma si no desarrollamos la empatía es la empatía guaraní y de amor a la mañana mañana de la pisar de la pisar de la mañana mañana de la empresa y de algo falta david a ver el proceso que la debo dejar a la escuela operando y que la escuela la mitad fuera pero enrique y la universidad la éste la ésta no supuera esa es opción muy fuerte que hay una crítica muy fuerte que yo hago una autocrítica de la universidad nos falta mucho eso eso quería este ya mostrita más gurí pero tu última reflexión éste hizo que un abrazo david gracias a todos los demás gracias muy amables es muy cierto necesariamente tenemos que encontrar una forma de llegar agradablemente como ese gesto de la habilidad de buen trato tan característico nuestro es algo que en alguna medida yo creo que también el consumismo una sociedad que vive agitadamente hace que hoy en día seamos cortantes a llevar la icu quiero mencionar como una cuestión importante eso sobre todo cuando una persona llega y siente como dice el neto de esa empatía se siente cómoda se siente feliz quiere que un profesional le trate pero depende bien del trato aparte de que está hablando guaraní ser cordial ser amable es importante yo quiero mencionarles que dentro de esto que estaba diciendo es un dato muy importante cuando empezó el tema de la pandemia el doctor jorge lluvia director del hospital de clínicas me había pedido hacer las traducciones de los textos de y fue así que comenzamos a hacer las traducciones y él nos decía bueno llega mucho más llega mucho mejor porque hay muchas cosas que decimos en castellano que la gente no entiende y es importante hacerlo de nuevo muchas gracias de nuevo muchas gracias una última intervención profe nos pide la palabra y después cerramos el espacio como no adelante no me micrófono no si si algunas personas en este grupo pero no importa yo creo que todo el paraguayo todo el paraguayo tiene que llevar el chaco en su corazón yo llevo 29 años a Yereja a procurar ayuda de norte a sur, este y oeste el chaco, el territorio chaco así es el doctor Perereo la maestra muchas veces el alumno no hay que ver alumno pero a Yereja que hay que ver donde hay alumno y a supe y a todos los que están escuchando todas las personas que están en esta conferencia en el chaco paraguayo ahora va a ser un año más en Puerto Pinasco comenzó con el señor el doctor Bracho el día de la amistad que después fue el día ya es internacional ¿verdad? entonces ya se me hay una jornada históricamente junto con el señor Bracho un humilde sacerdote el padre Saldívar en Puerto Pinasco justamente o juntan a corazón a ni ni liberal ni colorado ni 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 sino que unir los corazones para ayudarse ante una realidad que no es nada fácil lo que es el chaco entonces el doctor David se agradece de corazón debe porque en este caso el ser amigo Angirú creo que era el último poema que lanzaste antes de esta madrugada y anoche Angirú era ¿verdad? el amigo Angirú sí entonces ya leé a deletre hay que se le hicieron la cuera la doctora a Pandera y Cuavo y ni alumna me meten apeteñen a esa revención a la doctora a la a la a la ya 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 hace unos años nomás pero la importancia de o de los ojos médicos y odontólogos y los ojos a los chacos lugares ya de eso era mañana el vacío intentaba que uno de ellos un grupo entendía al guaraní porque hay diversos matices en el chaco del guaraní no todos hablan guaraní también y de repente entendía a veces ya buscaban a esa escuela algunos chiqui o tomar el burla no han y acueras ahí voy pero ahora hermana o y tenés que procurar de que esa es su cultura entonces en el día de la amistad porque seguramente que gracias por querer unir tantos corazones gracias por la fortaleza interior que Dios te da gracias de 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 extender hasta Alemania no 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 en el día de la amistad agradece todos los angirúes no sé cómo se dice ¿verdad? los angirúes entonces vos por serlo nuestro angirú huasú puede ser fácil entonces para todos los que también a mi hermana también que es angirú ahí y todos los profesores angirúes que estamos escuchando siempre se disculpa porque feliz día de la amistad y también para todos los que luchan por el chaco paraguayo en donde están tantos hermanos nuestros que o mañana con tristeza porque este hay tres veces no entendéis al lado de eso recuerda a huyye su nombre muchas gracias bien muchas gracias a huyye EBT entero EAP peinja güero en die co araco ave muchas gracias a todos por habernos acompañados muchas gracias profesor David a huyye EBT en debe por este por este espacio de 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 reflexión que hemos tenido esta mañana muy agradecido y a todos los que nos pudieron acompañar acompañar en esta en esta mañana muchas gracias hasta la siguiente hasta la siguiente si alguien está más interesado mañana seguimos con ciclo de conferencias a la tarde la profesora Teresa Aranda nos trae Teresa Alderete nos trae un tema relacionado con acreditación de carreras de grado muchas gracias a todos a que hora es muchas gracias muy amable a las 16 16 horas mañana si quieren participar mañana otra vez hay una conferencia sobre acreditación de carrera a las 16 horas están todos invitados muy interesante profesor muy interesante el tema y el jueves tenemos algo muy en boga el desafío de la evaluación en entornos virtuales creo que a muchos desafío de la evaluación en entornos virtuales eso a que hora va a ser el jueves también a la tarde a las 16 horas y el viernes termina el viernes termina con dos conferencias una a la mañana a las 10 de la mañana y otra a la tarde a las 16 horas así que ya están todos invitados si pueden participar otra vez excelente gracias de nuevo no hay por qué hasta luego gracias no hay por qué gracias gracias